Hola amigos de Comunidad Baikers Aquí estamos en los Valdan Entre Fortuna y Habanilla Una zona preciosa Ahí se me ha caído el casco Y esto está precioso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí no vamos a parar en ningún sitio A ver ¿Por qué te crees que me compre la cepa? Y esta, esta una por ejemplo Esta es una de las que vas a poner A ver Puerta de golpe No, teniendo una idea Tienes que venir Dejar la vicia ahí en la orilla Y empezar Tienes que venir Una puña por ahí Esto es sobre la mano Que preciosidad De la naturaleza De la naturaleza ¿Cuántas carregadas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Espiezas a atapar? ¿Aquí, aquí, aquí ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¡Vamos! Qué preciosidad, la naturaleza, la erosión del agua. No, 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 no. Está, 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 está muy mal.